Muchas gracias por ayudarme, amiga. La verdad, yo no tengo problemas mentales. De nada, amigo. Siempre puedes contar conmigo. Doctora, este es mi hermano. Ya usted se encargará de convertirlo en un paciente psiquiátrico para que esa herencia nos quede a nosotros. 70 a 30. Está bien. Súbelo con cuidado. Se ve que está bien dopado. Este trabajo es muy riesgoso para mí. Quiero el 40%. Te dije que es solo el 30. Y como sigas discutiendo, te daré solo el 20. Te voy a ayudar. Con esto estarás mucho mejor. Toma, llama a alguien para que te venga a ayudar. Yo tengo todas las pruebas para meter a tu hermano a la cárcel. Muchas gracias.